El Walfanio El Walfanio Por eso se puso lo de Walfan Killers Por el Walfanio, ¿no? Viole, viole Se esta uniendo Se esta uniendo Que no lo maten Que no lo maten, chaval Ponemos el pecho Walfan Vamos por ello Walfan 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 Ojo para el Walfan Está ahí ¿Quién te proteja a ti, Walfan? ¿Quién te proteja a ti? Os muteo a todos Gigi, Gigi Walfan ¿Se me escucha? A la mierda los cuatro No Ladrón, no me habéis metido Ha hecho una partida, Walfan Hostia Venga, conmigo vais a ganar mucho Joder Vamos a ganar, seguro que ganamos Es el retorno de TGD, Walfan Ay, Dios mío Venga, va Walfan Hacemos la de B Vete para la corta, tense Walfan, hacemos la de B Te sube Vlaecito Te sube Vlaecito Te acuerdas todavía ¿Quién diría que después de tanto tiempo Volviese al abuelo de España? Que bonito es todo Ponte detrás del side, polla Acuérdate Muy grande el Walfan Si ganamos ya será top Roto chavales Buena Corta Corta Último side, side Creo que esto aquí es No, no, no Así Hijo puta Hijo de puta Yo juraría que estaba en side, tío No sé cómo ha llegado hasta ahí Lo he escuchado yo Fallo mío, Franky Tu oído funciona mejor ¿Cómo estamos, Walfan? ¿Cómo andas tú de lo tuyo? Yo bien Yo ya casi Bueno, ya he recuperado cien por cien No me duele un pelín Pero bien Vale, hierba nunca muero Vale, hierba nunca muero Ya, ya, ya Un poco menos Pero bien Rusea para que... Rusea uno con el... Ese es bueno, eh Conector ya Vale, lo tengo ahí de side Ojo arriba Tentra de jungla ya, pollo Y uno corta Uno con Héctor Me mata Ojo, estoy moviéndome Uno en B Muerto B Corta otro Se va para atrás Toca 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 Venga, va, chavales, va Va, va Este es el primero del otro equipo Yo creo que es cuenta 2020 Lo más random que de la vida, bro Aquí está el Tito Wolfar ¡Ah! Eh... Eh... Para ganar hay que dejarle ganar y que se lo crean Ahí está Wolfar Menos mal... Echaba de menos tus frases motivacionales y... Y tu sabiduría, te lo digo Así que deja que se lo crean Tom Si Tom mid uno me dispara antes de que asume el hijoputa Tom mid uno Tito ahí para atrás ya Si no están... Te meto la flashbang, te meto la flashbang, ¿entens? ¿Tienes? ¿Tienes? Una, dos Tres Buena esa Buena Nice flash Entra por conector No muerto Otro más Tiro otro Con bomba Vale Te comen dos 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 en side Un Ninja Ninja ¿Ninja? ¿en el humo, no? Ou Ninja, NINJA1 ¿En el humo, no? O Ninja WINJA, ¿UNUNO? No... 74 equipo, TíO ¿Y tú cómo estabas? Wait a putter amor? ¿INE lo que es? Regulao... y un maidia ¿Who ¿imo.....? Un mal día, tío, un mal día, un mal día, en lo personal. Mucho ánimo. Ya sale en medio, cuida, cuida pollito. Claseo una. Vete, vete. Cuarta uno palacio. Uno en B, eh. Vale. Ojo conector otra vez, eh. Ok. Están en medio. Os miro para ser jungla, yo. Yo voy a mirar jungla. Hay uno conector. No te venda, no te venda, no te venda, no te venda. Control me corta. Sí, sí. Tengo yo aquí, quitando. Vale. Medio gente, corta, cuidao. Me meto en oscuro, eh. Me voy para B. Vete conmigo. Joder. Joder, ojoder. Me meto en un palacio, pues. Ve ya. Ojo corta también. Corta, eh. Y B, casa de B. Y B, casa de B. ¿Nadas? ¿Te vas? Seguro. Bueno, Wolfgang, Frankie, cuando estén. Otro más, otro más, conector. Jungla. La bomba es B. Para aguantar, aguantar. La bomba es B. Entra por cocina. Mírate, side, side. Estamos nosotros en tickets. ¿Bueno? ¿Nos tiran humo? Para aguantar. No sé qué hace. Bueno, en B. Se van B, sí. Voy contigo. Está gente que hace, tío. Ya, los dos en side. Les voy por corta. Plantando y corta. Plantando y corta. Qué listos son, tío. Side. Cuarto. Tío, de locos, tío. Madre mía. Han tirado dos molos. Han ido para atrás. Chavales. Que los alemanes perdieran la primera guerra mundial. La segunda y van a perder ahora, chulo. ¡Cámonos! Vamos, va, señores. Va, que estamos bien. No, no estamos bien. ¿Qué coño hemos estado bien? Vamos 1-3. ¿Qué coño? Pero hemos ganado esta ronda, hostia Wolfman. Nada. Aquí han ganado los alemanes, pero ya, vamos. Limpio, coño. Corta uno, entra ya. Ojo B, ojo B el resto, eh. B creo. Venga. A es mío. Si queréis. 1 palacio, palacio. 1 palacio, 1 palacio. Miro palacio. Miro yo corta, Frankie. Vale. No, mira a jungla mejor, amarillo. Que el test ya está colado. Vale. Buena, vuélvete, vuélvete ahora, bladecito. Vuelvo yo también para, te dejo. Vale. Yo tengo jungla, yo tengo el cruce de jungla. ¿Me lo que? Para la cemión. Tengo yo el cruce de jungla. ¿Me tenéis corta? No. Bajo corta. Tengo corta. Uno corta muerto. Tengo apartamentos. No veo a nadie. Último, jungla o casa EB. O jungla o casa EB, yo creo. No lo veo, eh. Mejor guarda. Está bien, está bien. Buenas churras. Está bien, está bien. Chavales, bien. Vamos, bien, bien. Dale, golfan aquí. Ahí va. Ahí va. Pues ya contense, Walfan. No, no. Que se quede detrás ya. Que se quede, bueno. Nada, top mid. Nada, top mid. Ojo, Berrus. No, ve nada, ve nada. Me vuelvo. Sí, le ha pegado a Walfan. Al loro. Al limpio. Gente media hora, Walfan, creo. Cuidado, te escucho. Vale. Por todos. ¿Dónde? Conector. Vale. Buena. Buena. Punto. Punto. Vale. ¡No! El otro, jungla, el último. Tiene BP, eh. Cuidado. Tiro un humo. Se tira una flag. ¿Usted hace humo? ¿Qué quiere? No está aquí. CT o medio, Walfan. O tickets o medio. Creo que tickets. Sí. ¡Esta es! Buena, esta vez. Eh, Walfan. Si quieres, sí. Pues otra vez tres a tres a otra vez. Tres a otra vez. Ya, Berdia. Ya, ya. Por eso te digo. Estoy un poco reafinado y el oso también. He dicho que yo no tengo nada de lo que pensáis. Pero me preocupo un poquito por culpa de esto. ¡Todo, dos, dos! Cuidado. Yo no me dio rápido. No, pulse A, pulse A. Pulse A. Tengo un B, eh. Bueno. Otro más pitch, fuera 1-1 rampa Conector, y conector Están en side No, es de resfriado, yo no tengo eso Porque estaría malo, no tengo fiebre, no tengo nada Pero te preocupas, tío Por lo que está la circunstancia, te preocupas Y estoy diciendo que yo... Bueno, bueno, Wolfman Me alegro, bro, que estés bien, la verdad Me alegro, bro No falta costumbre Es que en el disco le doy una tecla Y se mutea, ¿sabes? Estás en Discord, eh, igual En el disco, en el disco En medio, han salido en medio Cuidado corta, Frankie Palacio limpio No, me tire esa carta, tío Cuidado conector Uno conector Cuidado jungla Conector uno, no doy una bala 3-3, uno zarta ¿Dónde? Yo tengo jungla Thank you Muerto el de jungla No veo nadie más, eh Están por las zonas de medio, eh Detrás Saco la otra Saco la otra jungla Casa de B Ya, entran ya Casa de B Saltan por ventana Muertos todos aquí Uh, pinchito bueno Bien fresco, mis panas Conector el último Conector 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 Agua peen corta, agua peen corta Buena, buena Oye, bonito Pinchito moruno Ah, vale Contigo, tenso Ahí estoy el humo Qué malo soy en medio, bro Listo, flasheo, tenso si quieres Te flasheo ya Limpio Ratas, gente, eh Estoy limpio, va, limpio Vale, me voy a conectar Queda tú dentro de Arte Vale, estoy contigo arriba, eh Como lo en ratas, eh Puede estar aquí abajo Uno, aquí en ratas Uh, estás en ratas Muertos, muertos La bomba en ratas Vale Joder, he fallado todas las balas Es tuyo, es tuyo, Walfan Es tuyo Dale, dale Esa batalla Me han tirado una carta de Dezir Los cabrones ¿Una carta de qué? De jugar Dezir Ah, solo Dezirigel Con la Dezir Para que nos troles Cabrones Eh, jungle, jungle Jungle, jungle 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 The Lion's Snip Cabrones The Lion's Snip Vlade, vlade, para, para, para Vlade Joder, bro Pero Fíjate, cabrón Medio, uno Más media salida O flasheo Flasheo, medio De corta No lo veo No lo veo No lo veo al de medio No, tome, tome de ahora Tome, Frank, izquierda No, a la derecha Dos, dos, entonces Dos, dos, dos Dos en medio Arriba, arriba Vlade, arriba, al medio Dale Izquierda, izquierda Vlade Vlade Es limpio, pollo Te inventa uno Cabrones, Frank Que ahora te fuiste para la corta Y aún no tocaba ir de para la corta Perdón Agáchate ahí, pollo Corre Se lo hacen, los chavales se lo hacen Ahí está Me ha tocado, estaba ¡Vamos! ¡Aquitáis! ¡Coche, coche! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo no le di al calvo, tío! ¡Ay, pollo! Voy a comer arriba Estamos esperando para jugar la final Estamos esperando Ojo, Ruz, arco Ojo, un arco rápido Nada, paraos Nada, todos mis, nada, todos mis Uno muerto aquí también En palacio otra vez Nada, todos mis No, nada, tranqui Quédate en B Me voy para atrás Ah, limpio parece Uno, uno todos mis ahora Te plaseo medio, te plaseo medio, Flav Uno, otra vez, uno, otra vez Qué locura, tío Todos mis Todos mis de uno a 20 de vida Otro más Voy, Vlade Todos mis de uno Uno de allá detrás de Scythe, eh Sí, sí, Scythe ya En casa, otro Muerto, backside Casao Ah, muy tocado A uno de vida Tienes uno en medio Que se tiene que ir para corta O casa de B A 20 de vida Y otro en casa de B Está en ese medio Suerte tiene de que no está ahí Buena Uy, qué buena, tío Se ha 80 y yo estoy 90, bro Buena, buena Ahí va Ay, sin arma Se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado Voy, 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 voy Voy yo ¿Me escucháis o qué? Sí, sí, sí Walfan, nada Tira para, Walfan Ya Ahora para Me estáis mareando, eh Buena Buena Oh Ahí, ahí, ahí Medio El último Muerto Buena Buena, chavales Bien, va Segunda ronda Los cascos al revés, cabrones Tercera, última ¿Cómo que los cascos al revés ahora? ¿Ah, tiene los cascos al revés, Walfan? Los cascos al revés Toma Toma Totence lo compre, toma Espera Que la siguiente ronda Lo juegan con braguita Escúchame, que te vas a poner tonto ron Como me las pongas, eh La madre que te parió Corta, dime Que yo no soy más hambre que un león Corta ya, corta ya Uno, chai Fland Ya, me mata con el humo, el cabrón Firebox uno, cuidado, Walfan Con los cascos al revés, tío Última ronda ya De verdad, tío Madre mía ¿A mí me tenéis mareo ahora? ¿Para dónde? Pa' ver, pa' ver, Walfan, pa' ver Vlade, súbeme a Ninja Vale Súbeme a Ninja Que ve, no pasa ni uno Medio ya, medio ya Pero, chiquillo En el humo me corta ya En el humo me corta Ollito, ¿y dónde estás? Uno, uno, conector Esperándose el pit Conector ya No, me matan Entran ya, side Ahí voy Ay, ay, ay Adiós All right All right Lobo de terror, ¿cómo se tenemos a aplicar? Métalo muy yo, Tens. Ah, otro top mid. Estoy ciego. Buena. Estoy escondido, eh, Tens. Muerto no B. Buena. Cuidado a ratas ahora. Sí, sí. Nadie más B. Muerto no Palacio. Buena. Buena. Chavales, va, esta era. Los alemanes son igual que los rusos, hay cuatro en B. Si queréis ya, mejor. Lo que tú digas. Confiamos en ti, confiamos en ti. Vamos pa. Estoy en medio con Héctor. Yo ya estoy en medio. Vamos, vamos, entramos. Muerto. Muerto default. Buena. Buena. Tens, recarga que no son malas infinitas. Buenísima. Grande. Has acertado Wolfan, eran solo una o dos. Dos, dos, dos. Dos pero los malos. La fortaleza que hacemos. Joto dos B si queréis y ganamos. Venga, todos B. Let's go. Tira el humo de la ventana para quitarlo. Yo voy a tirar el humo de él. Yo voy a tirar el humo para la corta. Ahí atrás. La sello a la ventana. Tirar más por arriba. Yo he tirado el humo así. Vale, thank you. Vamos, vamos. A ver. Nada, nada. Sí que hay gente, eh. Ha acertado, ha acertado, eh. Ha acertado otra vez, eh. ¡Ojo! Vale, eh. Tiradme la quiniela esta semana. ¿Dónde están? No, no. Ha acertado. Juego de mientes. Nadie corta, eh. Con Brand forzado y están en A. O en nuestra base, eh. ¿Dónde están Wolfan? Eh, están en jungla. Y con Héctor. Joder. Conectar limpio, conectar limpio. Yo estoy en nuestra base limpio. ¿Uno, uno? Uno jungla. ¡Uno CT! Joder. Nos han matado a todos. Nelten. Nos han matado a todos. ¿Y ahora? Tírame acá, brito. Déjame la gali, bro. ¡Ya! El capi, el que manda. Tú eres mi capitán ahora, Wolfan. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Iros tres arcos. Tres arcos, uno casa. Tres arcos, uno casa. Tres arcos, uno casa. Pollo casa. Cuidado. Cuidado que el Sile siempre sale a la izquierda. Debajo de palacio. Tiro humo jungla. Iro acercándoos ya. Vamos, señores, va. Debajo de palacio. Pollo. Tres escaleras. Con Héctor. Escaleras uno, eh. Le meto piña. He escuchado uno en tickets. He escuchado uno en tickets. Vale, moleo. Flasheo tickets. Dale, dale, Vlade. No puedo plantar, eh, bro. Sí, sí, sí. Dale, dale, dale. Yo te tengo. Planto pa corto, planto pa corto. Uno jungla. Tickets muerto. Jungla. Jungla muy tocado. Equipo en la espalda. Muy tocado jungla. El de jungla una bala. Ay, el tocado era el otro. Cabrón, por la espalda vino, tío. He salido a casa. Vamos, va. ¿Y a Tache? Sí. ¿Ves a ver bien? Sí. Uno camión. Muerto, 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 muerto. Trac muerto. Tengo el cruce. Tengo el cruce. Me meto yo aquí. Planta, planta para corta. Planta para Welfan. Para corta si puede, Welfan. Casa. Ese humo no. Ese humo que habéis tirado. No lo veo salir ahora, eh. Casa de bebé mío. ¿Quieres una flash en la puerta? Te he flasheo puerta, Welfan. Gírate. Asoma ahora. Sí. Dale, Welfan. Dos, dos, dos. Tengo el cruce, tengo el cruce. Dale. De corta. No. Welfan, de corta. Qué hola. Qué jaleo en el TS, tío. Si es que estáis aquí de risas, tío. ¿Pretendes que escuche los pasos? Tense con la risa que pones de Joker que gritas riéndote, cabrón. ¿Sabes? No hay otro conector. Me he tocado el de ventana con AWP. Y otro conector. Dale. El de ventana se va para atrás, Welfan creo. ¡No! Arriba. Escondido en la esquina, chaval. Buena. Conector, Conector uno. Mira, jungla, chavales. Jungla, tico. Jungla con el pick. Está muerto, creo. Conector, puedo. Escalera, escalera, escalera. Jungla ha tocado y otro conector. Escalera, Vlade. Se ha ido para atrapa. Para conector. Jajajajaja. Y otro a la izquierda, Pollo. Tía izquierda. Arriba. Y jungla, otra. Sí. Eso, Pollo, primero, Pollo. Espérate, van a estar ahí a mí un run boost. Están jugando un tío en conector y otro tío en jungla. Todo el rato. ¡Eh, rújame! No sea medio. Uno ha muerto en side A. Sí. Sí, pero tengo un molotov. Es bueno, aquí yo no en corta, eh. Guau, guau, me revientan. ¿Entrar cabrones? Hay Wolf en la derecha. Tenía un molotov. Jungla, otro. Tío, le da headshot, tío. Tío. Vamos, señores, va. Vamos, Wolf, va. No me tires de la ventana. Tira para arriba, tira para arriba. Sí, sí, tío. Tira para arriba. Yo te apago el molotov. Guau, qué genial. Dos tíos me facusean medio. Dos tíos me facusean. En buen co. Tocao. Es que tengo dos tíos todo el rato. Uno que me viene corriendo a Conectorio y otro tío en jungla. Todo el rato. El Rambo está ahora, polla. A ver si... Pero van a estar dos en Conectorio y en jungla. Lo tenéis que aprovechar vosotros en nada más que yo en medio. Sí, vamos a darle. Tira el humo CT, chavales. Cuidado, Tense, que tiran otro molotov, eh. Estoy saliendo todo el rato yo por arriba primero, eh. Una ventana y Conectorio otra vez. En el humo, Tense, a la izquierda. Apóyame, eh. No, no, no. No le metes, voy a olvidar. Me disparan de abajo. Conector. Hola, tío. Tío, es que como muchas veces le dices a hablar que no se abra, pues... Sí, pero ahora hay que matarle. Si no los matamos... Dos tíos en medio van a tener otra vez. Uno, uno, muerto. Uy, buah. Sin vida. Vale, muertos los de A. Buena. Tengo corta ya, pollo. Tengo corta ya, pollo. Corta ya, pollo. Claseo junto. Cuidado. Uno muerto. Bueno. Voy, voy. Cubrirme corta, cubrirme corta. Tengo corta, tengo corta. Vale. Entro. Dale, Wolfgang. Buena, va. Va, que ganamos esto, hostia, va. Ten cuidado con un ruse, eh. Tranqui, tranqui, lo tengo yo. Por rampa. Ventana. ¿Te flasheo? Sí, justo. Muerto uno aquí, vamos. Tiro flash, tiro flash. Ok, piña me han tirado. Esta flash no, muerto. Planto. Planto para CT. No. No. Tomeo CT. Buena, Wolfgang. Estaba CT, estaba conector. ¿Qué matarás, hijo de puta, eh? Que no guarde. No, lo he matado al de conector, yo. Ah, vale, vale, vale. Es el AWP, el de Ventana, Antón. De Ventana ha muerto. No, está muerto también. Queda el de B. Puedo estar en tickets. He guardado una, pollito. Buena, coño. Chaval, le donto la cara. Vamos, señores, vamos, eh. Espera, 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 espera. Me ha dado un palpito. Si vamos B, ganamos. Ya está. Pa B, vamos, va. Sí, sí, sí. Nos van a russear por A. Vamos, vamos con el palpito, vamos con el palpito. Va, va, va. Que tengo el hume, Wolfgang, a tope. Tiro yo la flash. No, vale, Wolfgang, dale caña. take on B, eh. No se ven nada por aquí. Mira, take on A. Tiro yo, stAKE保. Silencio, por favore. Take on A. Puerta mio. Estoy yo, estoy yo, estoy yo. Vale, yo coger la puerta. En nuestra base 2, en nuestra base 2. Buena. nos marcas tres rondas y salen bien pero luego te caes y no sale mal algo tienes que decir ahora en la cabeza de los alemanes tío que me duele la mía no a la jugada que vosotros hacéis de entrar por él vamos 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 no lo mato joder firebox uno de otro con héctor chavales está voy contigo por palacio que tengo de ti que peligro vale ancla jungla wallpan píale el pic rápido píale el pic rápido un jungla ancló dale dale anclale no pero jungla hombre no sé nada no sé nada fijándose en mí calma 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 que el de conector nos mata free aguantad en aguantad en aguantad en a chavales que están ya están pendientes de átel volveros para ver si eso no lo podemos entrar en ahora otra proyecto suicidio atrás wallpan en corte atravesándome podéis entrar ahora intentan entrar en ahora a probar por casa en corte en corte en corte intenta hacer un pic no me ha pique me ha puseado rampa ha ruiseado medio también ah bien está en corte en el conector siempre se está tirando el humo el humo sí, está ahí atrás del humo pasamos ese humo estamos muertos también sí no estamos flaseando el humo ¿sabeis? vale yo voy con un bambé ratas con AWP, ratas vale voy no, ay va que hijo de puta en rampa a la izquierda ratas salblades oh buena bueno esto rata ven limpio parece no, ven último, ven último chavales vale planto para conector bueno no, no, puede venir por corta planto para rampa y city chupache mío buena buena, buen planté buena 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 coño piqueo medio, tengo spawn en la cabeza tío con el resfriado que me cae uno conmigo a intentar matar al uno si por discos es uno muerto ventana cuidado dos más en medio, ventana y conector podéis entrar vale detrás del humo de conector dentro del conector ahora chavales buscarle rápido otro metro buena otro, otro, otro aplausos summa buena muerto corta buena coño buena vamos que tiene sonora vamos chostia jajajajaja esperajajajajaja espera espera, esperajajajajajajajaja espera, esperajajajaja a ver, a ver A ver, por el Wajah ve uno debajo de palacio, ¿eh? Hostia. Los voy a tener yo así, cuando queráis. ¡Sawwitz! ¡Buena, madre! ¡No! ¡Arriba! ¡La se ha tirado! Me tiren a mí todo el rato el Focus, bro. ¡Arriba, escaleras, escaleras! ¡Escaleras, en electric! ¡Buena! ¡No gritéis, me cago en Dios! ¡No gritéis! ¡Corta! ¿Es que...? El silencio de los pros. ¡Ultimo conector! ¡Se la hace! ¡Ay, nice try! Estaba quemándome, tío. El tío se me focusea todo el rato ahí arriba en palacio. Voy a esperarme, ¿eh? No salgáis vosotros primeros. Tirad los humos. Vale, cuando queráis. ¿Moleo oscuro? ¡Pero primero! ¡Cuidado, ninja! ¡Lo mato yo! ¡Lo mato yo! ¡Muerto! ¡Jungla, otro! ¡Jungla, jungla, WP! ¡Corta, corta! ¡Se va para Ticket! ¡ZT, ZT! ¡2 CT, tío! Muerto, uno de CT. ¡Otro más! ¡Otro más en Ticket! ¡Otro más en Ticket! ¡Lo tiene Wolffan! ¡Wolffan Killer, el mejor gober español! ¡Le va para detrás! ¡E lo sabe! ¡Oh! ¡Increíble! De ahí está Wolffan, grande. A B, hay tres en A ahora mismo. Solo dos en B, ¿eh? A ver, pues vámonos. ¡Meto el humo! ¡Meto el humo rápido A y vamos para B, para B! ¡Tense! ¡Espera, Wolffan! ¡Tira tú el humo! ¡Tira el humo a A yo! ¡A ver, el humo corta! ¡Buena! ¡Tengo yo corta ahora! ¡Tengo yo corta ahora! ¡Tiro una puerta! ¡Puerta! ¡Esperate, Titán arriba! ¡Sí, sí! ¡Yo estoy aquí! ¡Tiro el humo corta, apoyo! ¡Yo creo que no salga! ¡Uno a casa! ¡Vale, miradme, corta! ¡Uno en la espalda! ¡Buena! ¡Se come el bolo! ¡Muerto! ¡Se come el bolo! ¡Corta! ¡Cocina y corta! ¡Cocina y corta! ¡Aguantad al de corta! ¡No la suméis! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Buena, coño! ¡Vamos! ¡Vamos que estamos, eh! ¡Vamos que estamos, eh! ¡Buena! ¡Puerto! ¡Wolf me dio el pere! ¡Entra solo como un animal, tío! Lo tenía claro. Si el Wolfan lo tiene claro, va a ir a Pachete. Eso tienes que saberlo, Vlade. Para ahora, Wolfan. ¡Vale! Me meto en Mini Ninja, ¿vale? En vez de Ninja, en el otro lado. Cuidado de utilidades, tío. ¡Cojo Tetris! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Los bombitas más! Mira, Palacio. ¿Cómo arriba o algo? ¡Arriba! ¡Hay nada, hay nada! ¡Hay nada! ¡Tengo Palacio yo! ¡Tengo Palacio yo! ¡Ya! ¡Palacio ya! ¡Tengo cruce! ¡Yo también, Wolfan! ¡Entran ya, Wolfan! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Tetris! ¡Tetris! ¡Buena! ¡Muerto! 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 ¡Buena, coño! ¡Bueno! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Buena esa! Espera, espera, espera. El capitán de ellos está diciendo que va a hacer un Rus B. ¡Perfecto! ¡Los B! ¡Aquantito! ¡Y los B con Frankie! ¡Tiros los tres B! ¡Tened cuidado! ¡Aguantad! ¡Vosotros quedaros atrás! ¡Quedaros atrás! ¡Que voy a piquear yo! ¡Si vienen, meted la utilidad! ¡Vale! ¡Aguanta, aguanta! ¡No hagas unido! ¡Cuidado con B! ¡Más de medio por ahora! ¡Hay uno por ahí, eh! ¡Cuidado, Ander! ¡Más! ¡Buena! ¡Buena! ¡Estoy contigo! ¡B! ¡B! ¡Uno! ¡B! 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 ¡Bu! A la izquierda! A la izquierda. ¡Flipie! ¡a la izquierda! Buena. ¡B! ¡Detrás del side! ¡Derecha, derecha. ¡Tense! ¡B!, ¡B! ¡B! ¡Bien, chavales! ¡Victoria! Eh, chavales, a ver, me ha costado mucho meterme en la cabeza de los alemanes. Bueno, pero lo siento bien, Wolfan. Tengo todas tus buenas y todas. ¡Bien, Wolfan, bien! Oh, dije que era B. Era, 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 era. Tomás, toma, que sí, que sí. ¡Bien, Wolfan! ¡Bien, Wolfan!